¡Suscríbete! ¡Muñequita! Fuiste una ilusión, ¿qué pasó por amor? Muñequita de ojos bellos, yo te quiero de vuelta conmigo Fuiste una ilusión, se quedó tu corazón, bien grabado aquí en mi mente De tus besos no puedo olvidar Tú y yo seremos muy felices, muñequita tan hermosa Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Porque cuando nos conocimos me juraste amor sincero Yo contigo he conocido el gran amor Fuiste una ilusión, se quedó tu corazón, bien grabado aquí en mi mente De tus besos no puedo olvidar Muñequita de ojos bellos, yo te quiero de vuelta conmigo Oh, por amor, muñequita de ojos bellos, yo te quiero de vuelta conmigo Fuiste una ilusión, se quedó tu corazón, bien grabado aquí en mi mente De tus besos no puedo olvidar Tú y yo seremos muy felices, muñequita tan hermosa Eres mi vida, eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Porque cuando nos conocimos me juraste amor sincero Yo contigo he conocido el gran amor Fuiste una ilusión, se quedó tu corazón, bien grabado aquí en mi mente De tus besos no puedo olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!